¿Qué tal amigos? Pues nuevamente aquí su servidor Gerardo Valdés presentando un tema de mis favoritos, ahora de Juan Gabriel esperando les guste, este tema se llama No Discutamos y dice y suena más o menos así. Venga de ahí. No Discutamos porque después de la primera discusión hay muchas imas, hoy terminamos No Discutamos Tuve la culpa, fue mi error por no decirte francamente que ya no te amo Ya te pedí perdón y no me quieres perdonar ¿Qué quieres que yo haga? Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar que yo Que yo la quiera, es más, la amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, por Dios, que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré y hoy la quiero Es más, lo extrañó No Discutamos Y en el razón tuve la culpa Fue mi error por no decirte francamente Que que ya no te amo Y en el razón tuve la culpa Y en el razón tuve la culpa Y en el razón tuve la culpa Gerardo Valdez, servidor Y hasta la próxima, muchas gracias Bye Y en el razón tuve la culpa